Preparen sus doritos, su polacao, o su sederán Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, estamos en el programa de Mister Besar Hoy me acaba de llegar la caja de Panini Con el álbum de Fortnite, lo vamos a mostrar inmediatamente ¿Está? ¿Está completo? No, no está completo Está con 30 favores y se los voy a luchar Comenzamos con un bailecito Fortnite TikTok Mientras vemos y realizamos cada parte del álbum Why is really just made up a dance on the stuff Estamos patrocinados por Colacao y 7up Las láminas que vienen forradas en 25 sobres, sumamente selladas Para que disfruten ustedes Se ha visto Rápidamente, antes de seguir en el programa Y nos quedó el álbum Lo venden en... En las láminas, ¿cómo se ven? En Providencia En Providencia está la tienda Panini Para que... Para que... Vayan por el suyo 30 sobres, chicos Me costó 27 mil pesos Este es el álbum Y todavía... No están siguen completos Así que hay que curarse Recuerden, chicos Recuerden, chicos Que desde el 15 de julio Que ya pasó De este año De este año Puedes comprar los últimos 20 stickers Del álbum En Tienda Panini Para que... Se consigan Y termine el álbum Aquí en el canal Recuerden que hay... Un especial Sobre cómo descargar El Epic Games A tu PC Gamer Para poder jugar Este tipo de juegos Como Fortnite Ahí la imagen De encuentros cercanos Del tercer tipo La llegada de un superhéroe Esta es una presentación Antigua De... De las temporadas De Fortnite No es de las ahora Ahí salía Clark Kent En Fortnite Mire la cantidad De láminas Por... Treinta sobres Veinticinco Traía el paquete oficial Y... Cinco sobres más En la cajita Traía del del supermercado Jumbo Desde Jumbo Vamos a revisar el álbum Ahí estamos Vamos a pegar algunas laminitas Son stickers Las reverías Puedes pegarlas En tu cuaderno En el closet Donde tú quieras Oye, ¿se vieron la... La canción del tipo este de... Que imita el... Que imita al... El Kiko sobre los álbumes Por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas Porque acá sale el de la liga De fútbol Y dicen que... Es un gastadero de plata Para los padres Para los padres Que... En la dinamina es cantero O sea... Cachetes Cachetes es el... Es el que tiene... El que la llega con... El Kiko Que imitador de voces Como Mickey Mouse Y todo eso Que imitador de voces 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 Está excelente, vayan a Panini en Providencia, detrás de los dos caracoles en Providencia, ahí está Panini, está el álbum de One Piece, el álbum de Dragon Ball, el álbum de Harry Potter, el álbum de no sé qué más, pero ahí están, así que vayan por su álbum, está buenísimo. Hoy vamos a revisar chicos, cómo adivinar una carta, la versión más básica, lo saqué del famoso mago chileno, el mago Larraín, vamos a revisar la baraja, en el mago Larraín, parece que a comienzos de los años 90, sacó por la tercera, los que tuvieron en esa época, una edición especial de magia para todos los niños de esos años. Bueno, sencillo, comenzamos, se elige una carta, la vamos a mostrar, es un 5 de trébol, se supone que eso solamente lo tiene que ver el espectador, se parte el mazo en la mitad, y se pone arriba de una de las mitades. Así que queda en el medio del maipe. Entonces después tiras, como se ve en la pantalla, abres el mazo, muestras todas las cartas, para que vean que todas las cartas son distintas, que no son todas iguales, porque hay magos que ocupan todas las cartas iguales para hacer ese truco. La destreza del mago, la velocidad delante de los ojos del espectador. Esa es la clave de la magia, magia Colacao. Colacao te trae estas magias para tu casa. La velocidad de las manos es más rápida que el ojo. Miren ahora, con el poder de la mente. MENTEM, SUBE CARTA Bueno, ahí está el 5 de trébol. ¿Cómo se hace? Lo revelaremos en este momento. Así que atentos al secreto de cómo se adivina una carta. Primero se muera la carta que está abajo. Era un as de diamante. Esa carta la tienen que recordar, chicos. Recuerden. Sacamos un 7, que lo ve el espectador solamente. Se parte el mazo por la mitad y se pone la carta arriba de la que está abajo, que es el as de diamantes. Entonces, tiramos el mazo y vemos dónde está el as de diamante. Y la que está abajo del as de diamante es la carta del espectador. En este caso es el 7 de diamante. Ahí está, separado, ¿lo ve? Entonces, aquí hay que tener destreza con las manos para poder agarrar desde la mitad el as. Ahí está el as de diamante y arriba quedó el 7 de corazones, que es la carta. Hay que tener destreza. Después vamos a hacer un episodio de cómo realizar trampas y destrezas con las manos para hacer este tipo de truco. Y con el dedito, en la parte de atrás del naipe, se mueve y hace creer que la carta se eleva. Bueno, ahí tienen un truco sencillísimo de cómo adivinar la carta. La destreza en la parte de cuando se tiran las cartas. Ver tú cómo resuelves. Ahí vamos a hacer otro episodio de que ahora no alcanza el tiempo para hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!